Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en tu canal, Cubeando. Hoy vengo con un unboxing bastante grande, aunque el paquete no es muy grande porque los cubos son bastante chiquititos. Y sí, son varios cubos. Este os tiene que dar una pista. Porque este es, y lo podéis ver ahí, el Diane Bermuda que ya tenía en mi colección. Y aquí están todos sus hermanitos. Sí, por fin, completo la colección de los planetas Diane Bermuda 3x3. Dentro cabecera. Este es Venus. Aquí lo tenéis, del que tengo tutorial hace mucho porque este es un cubo que tengo pues de prácticamente antes de empezar el canal. Este es Venus, que le vamos a llamar Blanca Venus. Y aquí vienen los 7 Bermuditos. Bueno, vaya chiste más tonto. Vamos a abrir el paquete y a dejarnos de tonterías que lo que importa son los cubitos. Así que hoy, lo siento, pero no hay ningún cubo novedad. Son todo Diane Bermuda, que son unos cubos que ya están por ahí desde hace muchos años, pero que, bueno, pues no me había animado todavía a comprarme ninguno más. Y al final me ha dado la locura, aprovechando, el paquete viene de ZQ, aprovechando que en ZQ, y sobre todo si eres VIP, hay descuentos bastante importantes si compras más de 2, 4, o 6 unidades creo que es del mismo cubo, y dado que estos son todos de la misma serie, los consideran como si fueran el mismo cubo, así que, pues al ser 7, pues han salido a precio de más de 6, y pues creo que te ahorras euro y algo en cada uno. Eso, más el descuento VIP, más los precios habitualmente ya buenos de esta tienda, pues hacen que me hayan salido, bueno, vamos a irlos sacando todos uno por uno, pues como os decía, hacen que me hayan salido todos a muy buen precio. Mercurio, los 7, por lo que habría costado un cubo, pues de los grandecitos, no sé si me han salido por 9, 7, por menos de 60 euros. Mercurio y Saturno, no me iba a comprar Mercurio, fuera caja, no me iba a comprar Mercurio porque es muy muy facilito, pero luego he dicho, a ver si con lo que me estoy ahorrando, pues ya, así tenemos la colección completa. Y al final, pues bueno, aunque no me va a representar ningún desafío, aquí están los 8 y espero que sean todos los planetas. A ver, este es Venus, aquí tenemos Saturno, Mercurio, Júpiter, Neptuno, Urano, Tierra y Marte. Bien, no se han equivocado, no han repetido ninguno. Vamos a poner aquí, anda mira, todavía tengo aquí la tarjeta X4U porque he estado grabando hace un rato el unboxing de su Axis Barrel, que por cierto, ya lo he resuelto otra vez y me ha encantado por dos. Saturno... A ver, ¿por dónde empiezo? Vamos a ir por orden de distancia al Sol. Vamos a poner todos estos ahí. Mercurio. Pues vamos a intentar no cargarnos la caja, que ya sabéis que las conservo y mucho más en este caso. Pues a ver si no me cargo la caja. Ahora, hemos sacado la lengüeta. Mira que bien vienen en su plastiquito protector. Pues vamos allá. Mercurio, que como ya sabréis muchos de vosotros, pues es prácticamente un Fisher. Tiene una estructura Fisher con los centros en la arista geométrica. En eso es equivalente al Venus, que también tiene los centros laterales en las aristas geométricas. En este caso, además, toda la cara blanca es Fisher. Pero en vez de ser simplemente un Fisher, pues aquí abajo tenemos un triangulito y estas otras capas, para desbloquearlas, las tenemos que alinear con alguno de estos cortes. Por ejemplo, así. Ya podemos desbloquear estas dos, pero ahora se nos han quedado bloqueadas estas que las podríamos desbloquear con esta otra capa. Bueno, no los voy a deshacer porque deshacer los siete llevaría un buen rato. Solamente constatar que no tienen ni un miligramo de lubricante, pero que bueno, la verdad es que con una gotita nada más, una gotita de lubricante y eso que esté, pues eso, ya hace mucho que no lo he vuelto a lubricar. Cambia mucho el giro ya. Escuchad. Veis como este suena mucho más seco y solo con esa gotita ya el giro se vuelve mucho más agradable. Así que, pues en ese sentido, ningún problema en los cubos. Espero que giren todos bien. De momento, Mercurio gira fenomenal. Yo creo que incluso mejor de lo que giraba Venus cuando lo compré, quizá está un pelín más suelto. Puede ser. Vamos a ver si está claramente un pelín más suelto y eso hace, pues, que gire, pues, aún mejor ahí lo podéis ver, las tensiones. Bueno, creo que voy a tener que apretarlo un pelín porque está quizás demasiado suelto. Bueno, pues aquí tenemos a Mercurio. Vamos a poner a estos aquí y los vamos a ir ordenando. Mercurio. Aquí viene ahora Venus, que es el que ya tenía. Venus. Mercurio. Venus. Tierra. Creo que va a la Tierra, ¿no? Después de Mercurio y Venus va a la Tierra. Vamos allá. Mira, aquí está. Sacamos la caja. Las cajas son todas iguales. Nos las voy a enseñar. Aquí veis las disposiciones de las distintas caras en cada uno de los ocho planetas. Además, de los ocho planetas hay dos casitas y después una estrella y un barril octogonal o un prisma octogonal. Pero esos son todos muy parecidos y muy sencillos y, sinceramente, ya comprarme esos cuatro me parecía demasiado exceso. Así que, pues, con los planetas me conformo. Aquí viene la Tierra, que ya es un poco más complicadillo. Tiene una cara tipo Fisher y dos triangulitos, pero en lugar de estar como los de Venus, que están opuestos, lo cual facilita, puesto que no se interbloquean entre ellos, pues aquí están ya adyacentes. Así que, pues, por ejemplo, ahora para girar esta cara, primero vamos a tener... y además otra cosa, y es que aquí parecería que este cubo debería girar por aquí, por estos dos cortes Fisher, pero a partir de la Tierra, todos los demás planetas, si no estoy equivocado, ya no son Fisher, es decir, los centros laterales ya no están en las aristas, sino que están en los centros. Esto es así porque, a ver, por construcción del puzzle, ya que al haber ahora centros contiguos, no hay ninguna capa en la que todos los centros sean cuadrados para que pudiera ser un cubo tipo Fisher. Entonces, obviamente, si esta cara es tipo Fisher, esta podría ser tipo Fisher, pero esta no, puesto que este centro triangular, obviamente, no puede estar aquí. Entonces, estos, y me reafirmo ya todos a partir de la Tierra, ya no son tipo Fisher. Así que, si ahora quiero girar la capa verde, tengo que desalinear esta capa tipo Fisher. Ahora ya puedo girar por aquí, o podría, no, por aquí no, todavía no. Y ahora, para girar la capa roja, tendría que hacer un giro tal que así, y ahora ya podría girar la capa roja. Y, bueno, ¿y cómo podría girar la amarilla, por ejemplo? Pues tendría que hacer esto, pero no la puedo girar porque está la verde. Bueno, 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 menuda ensalada de atascos para girar, por ejemplo, para girar la capa azul o amarilla o blanca. Porque, claro, la capa roja no la puedo girar mientras no desbloquee la verde. Desbloqueo la verde. Ya puedo girar la roja. Pero, claro, es que la verde, ahora en esta posición he dejado bloqueadas la amarilla y la blanca, pero quizá la azul, solo con este giro, ahora ya sí la puedo desbloquear. Pero, la amarilla va a requerir algo más de trabajo. Voy a tener que poner esta así. Y si ahora pongo esta así, ya puedo girar la amarilla. Madre mía, espero poder devolver esto a su estado resuelto. Sí. ¡Uf! Esta es la Tierra, es el tercero. El siguiente en dificultad a Venus y ya veis el jaleo que hay que montar para ser capaz siquiera de girar las capas amarilla, azul y blanca. Bueno, que no quiero hacer muy largo esto. Después de la Tierra, ¿dónde está Marte? Aquí está Marte. Vamos a ir pensando ya cuál es el que va después de Marte. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, ¿verdad? Y Plutón, nuestro amigo Plutón, que ya ni siquiera el pobre es un planeta, solo es un planeta enano. ¿Verdad? Me da mucha pena. Y no solo por Plutón, sino porque así quizá tuviéramos nueve planetas en la colección. Bueno, aquí tenemos Marte. Ya no tenemos ninguna cara tipo Fischer, sino que tenemos ya directamente tres caras raras, triangulares, adyacentes en forma de U, digamos. Así que pues esto también para ser capaz de... Bueno, no he dicho nada del giro de la Tierra. También está bastante suelto y gira muy bien. A ver, vamos a poner los letreritos. Bien, que se lean. Aquí la cara blanca, de momento, se puede girar. La cara naranja se puede girar. Impresionante. La cara azul puede girar fácil, con un pequeño movimiento de la capa blanca. Y la capa amarilla también, pues ¿qué queréis que os diga? Casi que me está pareciendo más fácil. Más fácil. Bueno, a ver, para girar la cara verde lo que hay que hacer aquí. La cara verde, la cara verde. Para poder girar la amarilla tengo que girar la azul. Para la azul tengo que girar la blanca. Pero si pongo la blanca por aquí no puedo girar la verde todavía. Así que ponemos la azul así. La amarilla así. Pero ahora tengo que volver a girar la blanca y no lo puedo hacer con la azul en esta posición. Así que tengo que hacer esto. Ahora esto. Ahora tengo que... No, tampoco puedo hacerlo con la azul en esa posición. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo puedo yo girar la capa verde? Porque ahora no puedo girar la blanca de nuevo. ¿Os hacéis idea de cómo tienen que ser los otros cuatro? A mí me está bien. Pero ahora ya no puedo volver a girar la azul ni la blanca. Así que así tampoco. ¿Cómo puedo girar la azul sin bloquear la blanca? No puedo. Simplemente. Así que tendría que hacer esto. No. Hacer esto. No. Bueno, bueno, bueno. Si hago esto no puedo girar la azul. Pero ya no puedo girar la otra. Menudo follón. Que me voy a quedar sin girar la capa verde. Por lo menos de momento. Bueno, lo voy a tener que dejar. Sinceramente no quiero eternizarme. Ese es Marte. Tierra, Marte, Neptuno, Júpiter. Aquí está Júpiter. Vamos allá. Otro más. Vamos a ver qué nos depara Júpiter. Seguro que soy incapaz de hacer ni un solo giro. O igual sí. Júpiter. En el que no gira nada de momento más que la cara blanca. Bueno. La verde no giraría. A no ser que yo permita girar la roja. Esto permite... No permite nada. Así. Bien. Así. Bien. Así. Ya puedo girar la roja. Ahora tendría que... No. Así. Así. Puedo girar la azul. Y ahora la blanca para girar la naranja. Bien. Bien. Y la amarilla, pues... Pues a ver cómo giro yo la amarilla. Bien. Necesito desbloquear. Ahora. La amarilla es un poquito más fácil de desbloquear. Buen giro, sinceramente. Ahora mismo diría que son casi más difíciles la Tierra y Marte que Júpiter. Pero puedo estarme equivocando. Júpiter. Saturno. Mira. La caja ha salido sin necesidad de usar el cúter. Vamos a sacarlos ya rapidito. Porque esto... No quiero que dure más de 15 minutos. Saturno. Que tiene también la pegatina en un triángulo. Bueno. Pues este ya tiene 4 triángulos aquí. Colocados todos adyacentes. Azul y blanca. Sin bloquear. Entonces... El problema ahora es el mismo. Que esta no gira. Esta no gira. Esta no gira. No gira nada. Vamos a desbloquear estas dos. Ahora tengo que desbloquear la verde. Ahora la amarilla. Y ahora ya puedo girar la naranja. Bueno. Pues me ha costado menos también que con la Tierra y Marte. Este parece que está un poquito más prieto. O simplemente es porque hay más triángulos de estos y como que el cubo queda más firme. Bueno, bueno. Venga. Seguimos que ya solo quedan dos. Y lo que no me gusta es que al poner la pegatina derecha, aquí no quede la cara blanca en todos. Muy mal, muy mal. Pues ahora os voy a poner con el nombre torcido. Vamos a darle al cúter. Vamos a darle al cúter. Ahí estamos. Urano. 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 Bueno, ¿qué tenemos aquí? Otra vez cuatro triángulos. Todos adyacentes, pero seguramente que la disposición será otra. Parece que la cara que gira... Ah, mirad. Este gira en dos caras. A ver. Abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, abajo, arriba, arriba. Aquí puedo hasta hacer triple sledgehammer. Increíble. Bueno, pues empiezo a pensar que quizá no están tampoco estos, aunque eran los que tenían fama de estar ordenados por orden de dificultad. Pero no lo veo yo tan claro. Pues bueno, aquí sí que cuesta un poquito más desbloquear las caras. Vamos a ver. Así, así. Y ahora ya puedo desbloquear la blanca. Vale, vale, vale. Bueno, pues tampoco parece tan, tan, tan complicado. Además, con tanto bloqueo, a lo mejor no es ni fácil de mezclar siquiera. Urano. A ver, ¿se ven todos? No sé si se están viendo todos. Ay, que se me cae el logotipo de Cubeando. Ahí estamos. Y por último, Neptuno. Que también me va a obligar a traer el cúter. Tengo la mesa ya llena de plastiquitos. Que se van a ir directos a la basura. Y Neptuno. Vamos a ver Neptuno. Vaya, y Neptuno solamente tiene tres, pero mirad qué cosa más original. Tiene tres triángulos que están todos mirando con, bueno, o mirando o con las hipotenusas hacia afuera, o mirando con la puntita, con este vértice, con el vértice de 90 grados, a esta esquina. Y claro, pues aquí tenemos libertad para hacer este tipo de... No es sexy porque aquí debería ser U y es U'. A ver si es que este gira un poco peor. Uf, está muy suelto también, creo que... Bueno, creo que está muy suelto, no. Creo que acabo de sacar una esquina por las bravas. Vamos allá, vamos allá. Bueno, una esquina que es una arista en realidad. Ya me entendéis. Sí, este hay que apretarlo. A ver. Se puede acceder fácilmente a los tornillos. Hay que apretarlo porque está terriblemente, terriblemente suelto. Y bueno, pues este, para desbloquear estas caras, pues puede ser tan fácil como... Giro esta. Y giro esta. Pues no es tan fácil. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo hago para desbloquear las otras tres caras? Giro una. Y giro otra. Esta está totalmente bloqueada y me bloquea. Esta, es claro. A ver, que no lo mezcle, que no lo mezcle. Vamos a ir una por una. ¿Cómo puedo desbloquear la amarilla? Vale, la amarilla fácil. La verde... O sea, si voy una por una, obviamente, fácil, pero... Y la roja, pues también, me imagino que... Fácil, una por una. Pero obviamente, para desbloquear una, bloqueo todas las demás. Bueno, cubos muy, muy interesantes. De los que yo creo que... No voy a hacer serie de tutoriales, porque... Las estrategias van a ser las mismas. Y bueno, van a ser... Y van a ser ocho tutoriales. Siete, porque el de Venus ya está hecho. Muy parecidos. Pero bueno, quizá haga algún... Solo contra el cubo con alguno de ellos. Prometiendo no haberlos tocado antes de grabar el vídeo. No haciendo trampa. Pues puede que haga algún solo contra el cubo. O algún resolviendo de alguno de ellos. Ya después de haberlo... Como hice con el... Con el Bermuda Minx Venus. Hace poco que lo resolví. Ya habiéndolo resuelto un par de veces. Pero sin hacer un tutorial propiamente dicho. Sino simplemente, pues, dando algunos consejillos. Y bueno, pues nada. Si os ha gustado el vídeo, dadle like. Como siempre, suscribiros y darle a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Y nos vemos en el próximo. Un saludo. Adiós. Oye, cubeando, que me tapas. Perdón, perdón. Ya se te ve. Perdón, perdón. No. ¡Suscríbete! ¡Ahora mucho mejor! ¡Es que tenías el trípode muy bajo! Pues sí, Mr. Floppy, se me ha debido ir bajando poco a poco con el uso y no me había dado cuenta Ahora ya se te ve bien ¡Venga, chicos! ¿Qué hacéis ahí todavía? El vídeo ya se acabó ¡Adiós! ¡Suscríbete!